¡Suscríbete al canal! 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 Oiga pero este no es mi rumbo Este no es el rumbo ¿Dónde me trajo? No, por aquí no es Hecho de los dos No sabes cuánto dolor quedó en mi pecho Ay, mataste un corazón Mataste un corazón Limpio y sincero Lo mató Gracias, muchas, muy amables Muy amables, muchas gracias Que Dios se los pague Que les dé muchos hijos Gracias ¿Cómo nos fue? Bien, muy bien Muy bien, sí Pues ya nos vamos, ¿no? Vámonos Vamos con cuidadito, no me vayas a empeorar No tienes lo que me gusta Que es el dinero No sabes cuánto dolor quedó en mi pecho Ay, mataste a un corazón Mataste a un corazón Limpio y sincero Que si tuviera un poco te daría la luna El sol, las estrellas, todo el universo Haría un cóctel de amor Con una esperanza Y algo de ternura Te comprarían los mares Algunas ciudades Si quisieras la tierra Con todos sus males Te compraría una casa Terreno, una balsa Con viento y con calor No sabes cuánto dolor quedó en mi pecho Ay, mataste a un corazón Mataste a un corazón Limpio y sincero